es que tan fácil es poder trasplantar una orquídea ahí está tenemos totalmente segura la planta lo tenemos anclado por este tutor tenemos ya las raíces cubiertas hasta donde nos permite que no llegue al rizoma esta orquídea ustedes pueden ver que tenemos aquí ya se está secando esto también las varas viejas lo hacen ya son varas que no le funcionan y bueno en este sentido la orquídea pues bueno se ha quedado casi sin nada de hojas trae hojitas que está tirando esto es normal para las cañas viejas los brotes nuevos ya no lo tiran así que estamos casi a nada de debe llegar a la temporada de crecimiento lo ideal sería que esto viniera con un brote nuevo pero vuelvo lo mismo quiero compartirles experiencias de las cuales suceden al día al día y vamos a ir quitando un poco esto creo que le cuesta trabajo lo hice bastante bien en su momento el colocarle estás estos alambritos que no nos deja aquí estoy quitando esto también esto lo hago o lo hacía cuando tenía no tenía la opción del silicón o no se me había ocurrido también también lo he ido aprendiendo las buenas prácticas las vamos compartiendo y aquí lo voy a retirar pueden ver como este sustrato ya no le está funcionando aquí tenemos raíces a diferencia de las otras vean el tono son como cafés ya no son de marrón eso indica que la planta ya le urgía ese trasplante no le estaba funcionando ya este sustrato voy a hacer algunos cortes en esta planta y ustedes van a ver cómo queda importante volvemos al mismo punto es calentar bien nuestras tijeras para esterilizar aquí voy a identificar ven ustedes que tenemos ya unos unas cañas voy a ver si lo puedo retirar con la mano y así creo que sí podemos retirar con la mano estos ya no nos sirven son son lóbulos viejos están lo podemos retirar con la mano no requirió de hacer algún tipo de corte sí pero voy a terminar cortando está un corte resgado también tenemos este y listo voy a quitar algunas raíces también que están aquí estas todas que se ven ya malas es preferible quitarlas al momento del trasplante ya cuando vengan las raíces nuevas o en este caso el brote nuevo perdón y van a venir esas raíces ok estas de aquí arriba tenga cuidado está no porque miren se ven verdes es importante no cortar las que nos van a ayudar a que mantengan este trasplante guau y quitando está está acá también estas que se ven cafés que ya no sirven lo vamos a ir quitando porque cuando las dejamos dentro del sustrato estas terminan secando y puede ser un foco de infección para la planta ok entonces corten todo lo que no es necesario que se tenga el momento de trasplante y listo ya nada más voy a quitar un poco aquí con con la mano aquí tengo un brote pero en la esquina tengo una parte seca también voy a aprovechar y lo voy a cortar ven ustedes ahí está seco no tiene un caso y me voy a quedar solo con lo que la planta tiene verde voy a quitarle estas hojitas ya están secas van a terminar cayendo solas pero en este caso voy a dejar lo más limpio posible y voy a quitar también estas que se salen a la planta solamente las que se puedan quitar si no se puede tampoco lo force estamos quitando y esperar a que vengan los brotecitos nuevos y aquí ya tenía una maceta disponible recuerden aquí si voy a colocar un tutor por el tamaño que tiene de una recarga ahorita de silicón bien caliente coloquen con bastante generosidad el silicón para que sean que bien y listo lo pego a mí se me hizo más práctico hacer esto con el silicón que ir perforando y los alambres en ocasiones a veces los alambres aquí me llegaba como raspa entonces creo que no me gustó ahora lo he decidido hacer así y creo que se ve más estético ahora voy a colocar mi orquídea la voy a centrar la voy a dejar un poco hacia abajo recuerden y ahora sí voy a colocar sustrato aquí sí es muy importante el tutor debido a que la planta no tiene casi nada de raíces ok cuando sucede así y ustedes cortan demasiado también uno de los consejos más grandes es que puedan ustedes tener el sustrato seco en caso de que no cuenten con un fungicida porque si no la planta se puede enfermar debido a que si tiene en contacto con un sustrato que está muy húmedo bueno ahí puede pasar alguna enfermedad muy fácilmente recuerden que aquí en medio no podemos nosotros tapar las cañas demasiado debido a que se pueden generar pudrición y vamos cubriendo solamente alrededor ok ahí vamos descubriendo un poco voy a colocar sustrato que atrás y listo ahí tenemos nuestra orquídea y con esto yo le coloco aquí un uno de estos hinchos para que se sostenga y eso es todo ven ustedes qué tan fácil es poder trasplantar una orquídea ahí está tenemos totalmente segura la planta lo tenemos anclado por este tutor tenemos ya las raíces cubiertas hasta donde nos permite que no llegue al rizoma y tenemos una distancia bastante buena para que se genere humedad tenemos orificios de los costados para que entre toda la ventilación al momento de que estemos haciendo nuestro riego y un buen sistema de dreno